¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo live a esta hora del día. Tenemos una excelente información, una tremenda noticia que vamos a dar a conocer a constar de de este minuto sin antes, por supuesto, presentarles a Marcelo Soto. Él es director de RDO Televisión. Aquí se forma una alianza estratégica también de intercambio de material, conocer un poquito más de 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 RDO Televisión acá en la Araucanía y viceversa. Estos live que vamos a estar también haciendo con diferentes rostros, artistas también, y datos, panoramas, denuncias de lo que está sucediendo. Nuestra región también va a estar saliendo en RDO Televisión, pero más detalles y todo eso, vamos a comentarlo con Marcelo. Bienvenido a nuestro medio, acá también a la Araucanía, a Temuco Televisión. Gracias, Nibardo, por este recibimiento. No soy un artista ni rostro. La gente de Temuco no me conoce, pero esperemos que de a poco conozcan esta alianza que hemos tratado de formar. Tratado porque la verdad que la contingencia ha sido bien compleja y que nos ha demorado mucho tiempo en ir cerrando esta alianza, pero felices de poder llegar a la Araucanía y contar con el apoyo de ustedes. Bueno, cuéntanos sobre RDO Televisión. ¿Están ubicados dónde? ¿Cuánto tiempo llevan para comenzar a conocerlos? Mira, la verdad que RDO Televisión ya lleva del 2019, abril del 2019, lamentablemente un año bien complejo para el país, estuvo ahí el estallido social, donde nos complicó el tema de ir cerrando gestiones, negocios, posteriormente la pandemia, pero ya estamos muy felices de este crecimiento, de esta cobertura que que tiene el canal, porque eh RDO nace de de una comuna, ¿ya? Eh yo creo que ayer eh no 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 viene como anillo del dedo el eh los resultados cierto de de la del plebiscito, porque eso es lo que busca realmente este canal, busca que eh las regiones hablen, ¿ya? Y y y y nuestro nuestro objetivo es que eh fortalecer la identidad, tanto de la comuna, tanto del territorio, tanto de la región. Entonces, hoy día estamos dando voz a las regiones, para que desde regiones, y para las regiones, ¿cierto? Eh se se arme esta esta alianza, esta comunicación. Nace nace de eso, de poder rescatar eh las tradiciones, la la gente, eh muchas muchas veces, y esto soy muy crítico de los canales nacionales, que muchas veces, y te 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 hablo de estoito como el como el estallido social y la pandemia, muchas veces eh nos conectábamos al televisor y veíamos desastres, veíamos conflictos, y y y y y y esta esta opción que nosotros le damos a nuestros televidentes eh habla de 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 lo que de lo que es el territorio, de lo que es nuestra gente eh tratamos fortalecer la identidad, las tradiciones, las costumbres, todo lo que digo yo, ¿ya? Eh RDO nace en una comuna a a veinticinco kilómetros de Concepción eh nos sentimos muy regionalistas eh muy muy de casa y y está muy cerca, entonces eh todo lo que pasa en el Gran Concepción eh hemos tratado de que de que todas las comunas aledañas, acá en Concepción se conoce como el Gran Concepción. Claro. Que constituye doce comunas. Claro. Entonces nuestra cobertura nace eh en en Hualqui, en la comuna independiente de Hualqui, porque así se se conoce acá. Ya. Y eh abarca la cobertura desde Laja hasta Rafael, que es un pueblo que está muy cerca de Tomé. Perfecto. Y hace muy poco eh logramos conseguir a través de la empresa Mundo, que muy pronto ustedes van a tener eh el privilegio de poder disfrutar los servicios, la tecnología, la televisión, ¿cierto? Y toda esta brecha digital que existe aún en el país eh van a poder disfrutar eh muy poco tiempo y no sé si ya se está. Sí, sí, de hecho, no, sí, de hecho, hay, hay, hemos visto por ahí trabajos y los móviles que andan eh recorriendo, creo que ya está por acá por la zona, eh también nos han llegado muchos comunicados que eh están haciendo también con con eh entrega de servicios de internet a algunos por por ejemplo, cuerpos de bomberos de la zona, entonces están ya trabajando el de Araucanía, así que eh he visto también harto, harta publicidad en el fondo de 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 mundo acá en la región, así es que yo creo que como tú dices. Sí, sin duda esto se se va a proyectar un poco más. Exacto. Pero nosotros felices de poder llegar a la Araucanía, sobre todo a Temuco, y poder eh compartir esto eh que hacemos. Me imagino que tú, Unibardo, a través de Temuco Televisión, llevan años, ¿Cierto? Eh eh haciendo este trabajo eh que es muy propio, yo creo que mucha gente de ahí de de Temuco se siente identificada con el canal, y y esa es la fuerza que nosotros también buscamos, es poder eh fortalecer a a los más pequeños, y en este caso somos los canales locales. Sí. Muchas veces es lo que quiere ver la gente. Es que pasa que hay una ventaja en el día a día. Claro, hay hay una ventaja muy importante que hay por sobre los medios nacionales, que lo las plataformas sociales y todo esto que que se abrió este mercado cibernético, comunicacional a través de las redes, eh fortalece y privilegia los medios locales, porque la gente, claro, uno se entera de cosas que tienen que ver con con el país, ya los medios tradicionales, pero cuando pasa algo en la región, en un sector, en una población, o hay algún dato, hay alguna actividad, o lo que esté sucediendo, que sea de mi interés, lo voy a consumir porque es de mi local en el fondo, porque es de mi ciudad, porque es un producto de que está acá y que me sirve, porque yo soy obviamente de de la región. Entonces, esa es una ventaja que se abre y que se que se genera a través de de estas plataformas. Entonces, la gente al momento de consumir información eh local, lo va a hacer cien por ciento a través de medios locales. Porque y además que hay más hay más tiempo para poder mostrar. Entonces, muchas veces lo que se ve en Santiago son dos minutos, tres minutos y podemos contar y eso. En cambio, acá tenemos, por ejemplo, esto mismo, el poder ahondar en algún tema X, treinta minutos, una hora, en fin. Es súper importante lo que dices tú, porque de alguna manera reafirma el trabajo que se hace en las comunas, en las regiones y y las plataformas, tanto Facebook como Instagram, muchas veces es lo primero que tiene la gente. Nosotros estamos estamos muy a mano con ellos, nosotros no hacemos prensa, pero sí, contingencia, algo importante que suceda en el territorio, en la región, en la provincia, nosotros lo comunicamos a través de ellos. Si hay algo que pasa a nivel nacional, en mi punto de vista y en la la en la línea programática y perdón, la editorial, se enfoca en lo en lo local. Tratamos de dar de fuerza mucho a lo que está pasando en lo local. Para noticias nacionales tenemos los canales nacionales, tenemos los medios como, no sé, por nombrarte algunos, Vio Vio la radio, por ejemplo, que está a nivel país y mucho de nosotros también pasa algo. De primera fuente nosotros caemos en estos medios, pero nosotros seguimos eso, o sea, tratamos de reforzar el trabajo que hacemos en televisión, lo bajamos a las redes, en este caso a Facebook o o Instagram, y es la primera fuente que tienen de nuestros seguidores, nuestros televidentes, de poderse entregar qué pasa a mi alrededor. Perfecto. Importante, bueno, todo lo que es comunicacional, e insisto, todo lo que sea local, siempre va a tener una una mayor importancia para la la gente, para quienes vivimos en en diferentes puntos de de del país, donde también está la la cobertura. Y en este caso, y con respecto a ello, ustedes están cubriendo diez regiones hasta el momento con la la señal de mundo, ¿cierto? Esa es una gran noticia que hemos tenido, porque la verdad que dentro de, te hablaba del dos mil diecinueve a la fecha, el crecimiento en cobertura que tenemos es muy amplio, cubrir diez regiones, pero sí nosotros potenciamos la la del Vio Vio, pero también queremos darle cobertura a en este caso, por ejemplo, Temuco, que 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 la señal mundo eh está ahí, está está la vanguardia, está instalándose, está buscando clientes, de momento nosotros queremos compartir nuestra señal con Temuco Televisión para que la gente ya pueda ir viendo desde televisión lo que está pasando en su en su comuna, en su región. Así es, bueno, y qué mejor también que hacerlo a través de la tecnología que es el streaming que hoy día ha avanzado a pasos agigantados con desde la pandemia en el fondo. Tenemos la ventaja de de poder en este minuto estar comunicados a través de de estas plataformas que que sin duda eh viene a a cambiar como lo que se hacía en en televisión. Claro. Grandes canales llegaban de la señal de de muy lejos y hoy día a través de de Zoom, por ejemplo, podemos estar conectados a muchos a muchos rincones. Así es. Eh desde Coquimbo a los lagos. En una primera instancia, ¿No? La cobertura, la cobertura hoy día eh se amplía, ¿Cierto? De de estas doce comunas que nosotros estábamos entregando hace dos semanas nos comunicaron que ya la cobertura nuestra a través de la plataforma Mundo Go está desde la región de Coquimbo hasta la región de los lagos. Perfecto. Con respecto a la. Así que ahí entra ahí entra Temuco. Sin duda. Sin duda. Y ¿Por qué Temuco Televisión, Marcelo? ¿Cómo cómo llegan ustedes a a a a a nuestro medio? Eh ¿Qué es lo que les 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 causa también eso eso atractivo para poder también hacer esta esta alianza y y poder establecer programación y y compartir también? Mi Eduardo eh yo creo que eh debo ser súper honesto contigo y con todos los que nos están viendo eh el trabajo de ustedes eh ha sido muy atractivo eh la vanguardia que se vive en la Araucanía también no es menor y ustedes han estado ahí cubriendo han estado haciendo un trabajo muy profesional muy silencioso quizás pero eh 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 desde acá desde la región del videobio nosotros hemos visto a Temuco Televisión como como protagonista en eso y y eso yo creo que se valora ahora nuestra intención de poder eh armar esta alianza con ustedes es justamente eso de poderlos potenciar y como te decía anteriormente que que la gente los pueda seguir ahora en televisión tener esta alternativa que a veces a través de las plataformas móvil sí es la primera entrada o llegada que podamos tener pero tranquilamente la gente nos puede disfrutar eh a través de 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 la televisión en línea de la casa. Sí claro claro y y con esto también de poder poder llegar a hacer como también multiplataforma yo creo que ese ese concepto hoy día es muy importante también y entre más cobertura se tenga eh mucho mejor también porque eh se puede entregar mayor información a más lugares a más rincones que eso es lo importante de repente hay datos y cosas importantes que uno dice y dónde por ejemplo el tema turístico y dónde queda eso? Ay mira está en la la Ucanía o está en el Bío Bío mira qué qué bueno qué bueno conocerlo y ahí uno va alimentándose también de de más eh lugares en el tema turismo gastronómico o simplemente conocer algo más sobre lo que está sucediendo en otras en otras comunas. Marcelo. Sí, una perdón, una de las invitaciones que hoy día queremos hacer es que ya la gente pueda eh tener en la retina en la mente a RDO televisión vamos a estar en la señal 787 eh en la señal mundo ¿Cierto? Y tenemos tenemos bueno estas imágenes por ejemplo en la lo que es Penco, lo que es Talcahuano, lo que es Gualpén, ya eh invita a la gente a a a conocer un poco más la región. Es lo mismo que queremos hacer con Temugo. Mucha de acá el Bío Bío va a querer ver qué pasa en Temugo. Tenemos tenemos un programa súper atractivo que ha sonado muy fuerte acá que se llama ruteros eh conduce Cristian Borques y él eh recorre los rincones del Bío Bío y pronto va a estar por Temugo, va a recorrer Villarrica, va a recorrer todos esos rincones de Pucón, cosas de llevar también esos esos datos a a a la gente de de acá de Gran Concepción. Perfecto. Y dentro de la programación ¿Qué es lo que más destacamos de RDO televisión, Marcelo? Mira, mucho mucho contenido de 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 las comunas eh una de las estrategias que hemos eh hecho con con Mundo de que la noticia local de 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 las comunas en realidad de de municipalidades y los canales locales también alman un gran noticiero que eso también es eh algo muy atractivo de 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 rincones de de la región del Bío Bío hacen llegar su su nota y nosotros también la la armamos dentro de nuestro noticiero eh te decía eh música tenemos también música tenemos perfecto turismo a través de de ruteros tenemos comida internacional comida chilena tenemos documentales documentales que que han sido rescatados eh de 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 diferentes partes eh que que muchas veces esto está en un baúl así como se se veía antiguamente estos baúl de recuerdo claro eh salen se rescatan y y y tienen un espacio eh día a día de de media hora en en el canal tenemos matinales eh tenemos eh deporte que muchas veces también tenemos el deporte amateur que que también se puede disfrutar tenemos eh eh bueno una programación bien variada que para todas las edades tanto para niños como para adultos para jóvenes. Bueno esto que estamos revisando eso es la transmisión eh a tiempo real que estamos viendo al aire en este momento a través de la radio televisión ¿No? Ah sí ahí están viendo eh el eh el programa de de acción salud. Perfecto. Eh que sale los los lunes y los miércoles eh a las seis de la tarde y es un programa de información de de medicina de hay hay doctores hay especialistas en en distintas áreas y dan consejo a los eh a los televidentes. Doctor Escaza también que que conduce Claudio Aldunate que es muy un doctor muy conocido a nivel nacional. Sí, sí, correcto. Eh todos los días de lunes a sábado a las siete de la tarde también sale con muchos consejos de medicina. Perfecto. Así. Sí. Mucha mucha programación y entretención para que la gente. Y es por eso que también queremos sumar a lo que también de Mugo Televisión pueda realizar ahí. Sin duda. Sin duda vamos a estar conectándonos siempre con cada live que tenemos en la semana. Tenemos bastante programación bien bien un abanico sin duda de de live que estamos entregando con diferentes eh con diferentes eh temas ya sea contingencia, actualidad, también en lo musical. Hemos hecho también bastantes entrevistas a artistas internacionales. Así es que vamos a estar eh intercambiando todo ese material para que también ustedes puedan disfrutar de 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 aquello y así poder ir compartiendo todo este eh material, piezas audiovisuales que que sin duda son un aporte para para la gente y también para recordar porque muchos de ellos de de esos artistas son artistas que 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 eh de renombre consagrados ya que ya vienen de vuelta, que fueron también todo un hito en la época de los setenta, ochenta. Marcelo Soto, te agradezco por este contacto, por también por esta alianza, por fijarse también en nuestro medio, Temuco Televisión, y poder hacer este intercambio de material, conocer también de la zona, de ustedes de allá, y viceversa, nosotros enviar también lo mejor de lo nuestro, y a veces también cosas que que también están ahí en la pauta, en la contingencia, que a veces no son muy buenas noticias, pero sin duda es bueno darlas a conocer para poder también ir avanzando y y mejorando si es posible también en 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 las cosas que van sucediendo en el día a día. Nosotros felices de poder contar con ustedes, felices también de llegar a los a los hogares de Temuco y alrededores, papá de las casas, creo que. Sí. Es una de las comunas que ahí tengo en la repita. Gracias. Pero me imagino que ven, hay muchas comunas que que esperan eh entretención, eh esperan quizá algo distinto a lo que habitualmente, pero eh es la apuesta que hoy día queremos hacer de 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 vernos en televisión, de de que la señora Juanita, don don Pepito, ¿cierto? Se vea en televisión, y que muchas veces no olvidemos de lo que está pasando a nivel nacional, que bueno, esperemos que también sean eh buenos tiempos para todos. Así que feliz en Ibargo, gracias por este contacto, la invitación está hecha a a a vernos por el siete ocho siete en la señal mundo, y poder disfrutar de toda la programación de RBO Televisión. Excelente, todo el éxito, Marcelo, y vamos a estar muy conectados. Muchas gracias. Un abrazo. Igual para vernos en el video. Un abrazo. 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 Gracias.